Es un espectáculo único tener la oportunidad de tener acá a la Selección Nacional de Básquet jugando un partido por una eliminatoria, o sea, jugando por los puntos y en este nuevo proceso que se les da a la Selección de un recambio de jugadores muy importantes y también con este nuevo sistema de clasificación. Hoy nos visita no solamente la Selección, sino que también va a estar en el partido el presidente de la Federación Internacional de Básquet, que es Horacio Muratore, que es un tucumano que tiene la máxima responsabilidad del básquet del mundo, ¿no? Y por supuesto también va a estar el presidente de la Confederación Argentina, Federico Susbieles. Entonces creo que de la mano de este espectáculo la oportunidad de que la provincia tenga un medio de difusión como este evento y que nos hagamos, más conocidos en todos los lugares donde llega la señal, ¿no? Creo que es una oportunidad muy linda para La Rioja y que puede ser la base de muchas otras cosas. Ayer el gobernador recibía al Colo Volkovisky, que estaba acá haciendo una clínica con los chicos. La verdad que es una iniciativa muy linda de la Secretaría de Deportes. Y también nos visita Bruno Lava, que es un hoy actual dirigente de Atena. Y que, bueno, con el gobernador ayer conversaban también de la posibilidad de hacer algún partido de Atenas en la Liga Nacional, de local acá, en nuestro estadio, ya en el año que viene, ¿no? Así que yo creo que muchas cosas se pueden desarrollar después de este partido, de este evento, de este espectáculo. Viene muchísima gente de Catamarca, de Mendoza, bueno, por supuesto de Córdoba. La verdad es que creo que es una oportunidad que no tenemos que desaprovecharla y mostrar a La Rioja con esta capacidad de organización que tiene. Y hay un dato que no es menor, que es la presencia del presidente de FIBA, porque Argentina está candidateándose al Mundial 2023, para organizar el Mundial 2023.